Nos llamamos disecada.h, somos de la Ciudad de México y Periferia, en realidad pues Edomex, 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 pues nació a finales de 2021, en diciembre de 2021, es post pandemia este show. Híjole, pues nació a partir de Napo, que es el Batako, y Yoshi, que tienen un proyecto, ellos estudiaban juntos en AFAM, y pues generaron un proyecto después de reencontrarse, me parece, no sé bien, pero nos dijeron a Kike y a mí que pues si nos juntábamos, de hecho primero la idea era que fueran nada más de tres integrantes, pero ya después se consolidó de cuatro. Pues mira, casi, bueno más bien creo que la gran mayoría de nuestras rolas siempre tratamos más que de hablar de sentimientos, hablar de pues historias, ¿no? Entonces digamos que Ada es parte de una historia que conforma todo el disco, y pues justo es la historia de un personaje que se pierde y que lo encuentra una hada, ajá, pero esta hada no es como una hada así buena o de cuentos de fantasía, es una hada que se lo quiere comer, entonces sí, básicamente es algo así como un viaje de muerte, pero no tanto, ¿cómo te diré? Es como la hada incitándolo, ajá, o sea, diciéndole lo que va a pasar, y el bro está como en un mal viaje. No manches, no, pues está cañón, me tocó la más difícil, las otras así estaban bien fáciles, y yo dije, ah, pues claro, sí, ¿un solo sentimiento? ¿Tú qué dirías? ¿Tú cuál dirías? Está bien difícil esa pregunta, creo que ha sido de las mejores preguntas que nos han hecho, porque justo siento que, o sea, nosotros mismos definimos el sonido de la banda como un collage, de pues un chorro de cosas, ¿no? Siempre decimos un collage como de rock, pero siento que como que nos gusta meter de todo, entonces, o sea, el hecho de escoger como, ¡solo una! Está cañón. Yo diría que hay uno que me gusta, que es arcano, o sea, que es algo así desconocido, que no sabes qué pedo, tal vez diría eso. Oh, sí, eso está muy bueno. Está muy bueno. La amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, todo a base de la amistad, la colectividad. Exacto, colectividad, nada de que, oh, es que esa banda, oh, es que esa banda. No, no es por ahí, nada de estar rompiendo y haciendo barreras entre la misma escena, así es de, o sea, sí, no, es la amistad, el trabajo colectivo. Si sale uno, salimos todes. Sí, Simón, Simón. Mexicana, Benimira, Obvio, de Latam, Osmini y Superposí. Mexicana. Mexicana últimamente, pues, me ha estado clavando un poco con DJ Perro, de hecho, porque es así como, más o menos, de hecho, DJ Perro me lo enseñó acá a la banda. Me dijo, ponte a estudiar. Y Latina... Ay, Latina, 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 ahhh, a mitad de la latina. Venga, dale, voy a pensar una. Pues yo, Mexas, diría Siglo Vacío y Póstuma, grandes bandas. Y latinas, pues, no sé mucho, pero la verdad yo soy mega fan de Niños del Cerro, sobre todo de sus dos primeros discos, Niños del Cerro.